Ahora los tengo, tengo el pan, yo sé lo que tengo y yo tengo los pan, si es, yo soy la uruguaya Esfumándome encima del beat, mientras muchos hay están pa' mi Yo tenía tu zapas blanca, yo era a mí me guardé mi joya Yo era ingeniero, yo era a mí, yo era a mí, yo era a mí, yo era a mí, yo era a mí Esto se acaba, y cuentes nuestro amor Y yo era a mí, yo era a mí, yo era a mí, yo era a mí